Que tuanis, pero que recontra tuanis, o sea, no astonabas con Leonel Moreira y ahora nos traen a Dylan Flores de vuelta, que dicha, que dicha Aquí tenemos, ojalá que no se nos vaya antes de tiempo como la vez pasada Dylan ¡Ay, Florida! Tantas cosas de las que hablar, y bueno, creo que vamos a ir haciendo una recapitulación de las cosas que han estado sucediendo estos días, ¿verdad? Entre otras cosas, pues, se confirma, dicho sea de paso, la contratación del guardameta Leonel Moreira por parte de Liga Deportiva La Jolense Que la verdad, sin duda alguna, y creo que todos concordarán conmigo, señor fichaje Aunque, por un lado, yo quiero decir algo y siento que, pues, una pena por Mauricio Vargas Que yo creo que sería el principal damnificado por este fichaje, dado que, pues, todo apuntaba que ya, por fin, Mauricio Vargas iba a tener su oportunidad como guardameta titular de la Liga Y yo creo que, pues, Mau se lo merecía, pero, en fin, una institución como Liga Deportiva La Jolense siempre va a ser muy determinante tener fichado a lo mejor de lo mejor Y si en este caso, traer a Leonel Moreira significa dar el paso indicado para alcanzar finalmente ese trigésimo título de campeón nacionales Pues, bienvenido sea Leonel Moreira a Liga Deportiva La Jolense Que, pues, yo espero que la afición lo reciba como se lo merece él, como el gran guardameta que es, que ya tiene experiencia internacional y todo Y ahora que no haya gente que empiece a entrar en malicias, sobre todo si la Liga llegara a jugar una final contra ella Que, bien, uy, no, Leonel Moreira es herediano al rato y nos vende y no sé qué y no sé cuánto Yo creo que ya estaban muy grandecitos para pensar en ese tipo de tontera, ¿no? Considero que Leonel Moreira es un jugador bastante profesional y estoy seguro que, mientras esté bajo contrato con Liga Deportiva La Jolense Él va a dar lo mejor de sí para la causa rovinegra Y lo mismo se ha dicho de la segunda contratación que se presentó el día de hoy La cual fue el volante ofensivo Dylan Flores, que es cierto, lo contratamos, creo que fue hace dos años Y que, pues, le salió una oportunidad en el extranjero y bien No pudimos contar con sus servicios, pero para mí no era buenísima que llegue Dylan Flores Sobre todo si eso implica una cosa y es algo que yo, pues, ya los que me conocen y han seguido el canal desde hace tiempo Saben cómo me expreso yo sobre un par de jugadores del mediocampo liguista como lo son Alan Guevara y Anthony López, que prácticamente están en Liga Deportiva La Jolense Ya sea por el desempeño de antes o por el apellido En el caso de Alan Guevara, por lo que hizo de los años 2010 a 2015, más que nada Porque a partir de 2015, Alan Guevara ni fu ni fa, totalmente desaparecido Nunca más volvió a ser el que era, el que conocimos en el Mundial de Egipto 2009 Desapareció por completo para ser un jugador que prácticamente es un zombie en la media cancha liguista Y Anthony López, pues, empezó muy bien la temporada anterior con la Liga Y hasta fue determinante en un par de partidos, pero después de ahí, no se le volvió a ver Si es un jugador que deberás marcar la diferencia Y prácticamente que uno pensaría, siendo un poquito mal pensado Que él está en la Liga más que nada por el apellido, por ser familiar de Wilmer y Harold López Yo esperaría que no fuera así Y que, siendo consecuente en Liga Deportiva La Jolense Si Anthony no sube el rendimiento Pues, por lógica Anthony no debería seguir en la Liga Digo yo Pero en fin, bienvenido sea a Dylan Flores Que para mí es un muy buen jugador Y que puede ser definitivamente el complemento que necesita Alexander López ahí en la generación de fútbol de Liga Deportiva La Jolense La verdad es que ya con estas dos contrataciones Uno se vuelve a ilusionar de verdad De manera muy muy seria Para ver si esta vez por fin Celebramos ese título que O sea, todavía estamos Con la huevazón y la desazón de no haberlo logrado Y por lo menos yo de mi parte digo esto Aunque le ganemos a Zapriza 20 a 0 Y el Ricardo Zapriza Yo creo que Muy poco liguista va a sentirse satisfechos Yo creo que nada nos va a causar satisfacción Si no es lograr el título de campeones Y yo creo que Puede ser contra quien sea Que logremos ese título de campeones Pero la Liga tiene que quedar campeón Ya ha sido demasiado tiempo Para una institución tan grande Como Liga Deportiva La Jolense Dejándolo pasar Y más allá de las burlas De las obesidades pontarias Más allá de los memes Y todo ese ridículo El prestigio de Liga Deportiva La Jolense Demanda que este año Se logre por fin ese título Manda huevo Y bueno Entre otras cosas También quería hablar sobre Pues el famoso tema de Henry Figueroa Que me habían dicho Que pues Hablara sobre eso Y bueno La verdad el tema de Henry Pues Uno no sabe ni que pensar O sea Se fue para Honduras Diciendo que se le había muerto la abuelita Regresa Y luego Se destapa el comal De que Era jeta Era mentira Que se le había muerto la abuelita Y luego Henry sale diciendo Que estaba siendo víctima De De amenazas ahí Muy fuertes ahí En Honduras La Liga rescinde su contrato Tenía que ir a una prueba de doping No fue Por eso Por haberse ido a Honduras Por la supuesta muerte De la abuela de él Después Vuelve a Honduras Y pues Parece que Tuve un altercado Con Con gente peligrosa No sé si de las maras O algo así Y luego Según tengo entendido Él había dicho que quería irse a jugar Fuera de Honduras Porque tenía por la seguridad De su familia Y que esto Y lo otro Y no vamos viendo Que lo va fichando El maratón Equipo de San Pedro Sula Que es una ciudad Que es una ciudad Prácticamente conocida Por ser una ciudad Sumamente conflictiva De las más peligrosas De toda América Latina Y por qué no De las más peligrosas Del mundo entero O sea Henry en que estamos Somos o no somos Anda huevo Y la verdad es que Pues Me acuerda mucho Cuando Creo que Fue un periodista Hondureño Que decía que Henry era un jugador Que en cierta En cierta forma Era un jugador Conflictivo No tanto En su desempeño En la cancha Sino en otras cosas Fuera Del fútbol Yo lamentablemente Pues Estamos viendo Que le ocurrió esto Yo digo Una lástima Que haya acontecido Todo esto con Henry Y la verdad Pues yo siento Que Henry Figueroa Por lo menos Esta última temporada Fue un jugador Que subió bastante Su rendimiento Y para mí Era importante En la liga De hecho Para mí Los mejores partidos Que tuvo La liga Los tuvo Con Junior Díaz Y Henry Figueroa En defensas centrales Pero en fin Yo pienso También a la vez Que si la salida De Henry Figueroa Redundó En que llegara Adolfo Machado A la liga Pues Salimos ganando Y por montones Y eso Amigos Sapricistas Me lo han dicho Aún aquí En la página En el canal Me lo han dicho Que tremenda Contratación La de Machado Porque es un jugador Que tiene liderazgo Tiene experiencia Tiene caridad Y para mí Va a contribuirle Muy grandiosamente A la liga Y yo espero que Fernan Farrón Escuche Mucho Lo que tienen que decirle Lo que tienen que aconsejarle Tanto Junior Como Adolfo Que son jugadores Que ya tienen Recorrido Basto Una experiencia Muy amplia Jugando en el extranjero Jugando mundiales Inclusive Porque si más No me equivoco También Machado Jugó el mundial pasado De Rusia Con Panamá Y bueno Fernan tiene Todas las condiciones Para también Poder forjarse Una carrera muy buena Con la liga Esperemos que Lo logre Y bueno Sin más que agregar Sería pues Todo por ahora De Eras Les agradezco mucho A toda la gente Que se ha unido A la página Al canal de Eras Muchísimas gracias Porque esto Lo valoro muchísimo Valoro bastante Sus comentarios Todos los mensajes De apoyo Que me dan Para seguir adelante Que hasta me han dicho Que consideran Que soy el mejor Youtuber A nivel centroamericano Eras De todo corazón Muchísimas gracias La verdad No me considero Tal cosa Pero pues ahí vamos Mejorando poco a poco Lo que podemos Verdad Pero pues hay que Seguir adelante Y quiero pues Seguir adelante Con este sueño Verdad Que este canal Sea El canal Más importante Dedicado a Liga Deportiva La Jurensi Porque no Puede que en un futuro Lo ampliemos También a hablar Sobre más Del fútbol Costaricense Si así La gente quisiera Que ampliáramos Más el panorama Pues no le veo problema Aunque yo siempre Creo que el canal Va a estar muy muy centralizado En lo que es Liga Deportiva La Jurensi Por obvias razones Porque es el equipo Que yo apoyo Pero en fin Muchísimas gracias Verdad Una vez más Por estar aquí conmigo Si les gustó el video Les agradecería De todo corazón Un like Para seguir subiendo Tendencia Aquí en Youtube Suscríbanse al canal Allá abajo está el botón Los que no lo han hecho Y también está la campanita Para que la activen Y cuando subamos un video Ahí les llega la notificación De inmediato Y pues Se apunten a ver El nuevo video Que estemos subiendo acá Y también ahí abajo Está el enlace A la página de Facebook Donde comentamos Cuando podemos Los partidos de la Liga Que por ejemplo El miércoles No puede comentarlo ahí Pero que está en el trabajo ¿Verdad? Y pues También espero Su comentario Sobre todo Lo que está aconteciendo Mañana Si Dios quiere Quiero hablar Sobre la convocatoria De la CL Y lo que espero De la CL Aunque puedo adelantar Desde ya No espero nada Pero quiero profundizar Más sobre eso Que bien vale la pena ¿Verdad? En fin Muchísimas gracias de nuevo Pura vida a todos Y bendiciones Que viva la Liga Chao